¿Qué es el Cibercolegio UCN y Católica del Norte? La visión y misión e igualmente la política y objetivos de calidad refrescados de nuestras instituciones educativas, Cibercolegio y Católica del Norte. Quiero invitarles para que directamente desde nuestro portal educativo veamos la decisión que ha tomado el Consejo Directivo del Cibercolegio e igualmente nuestro Consejo Directivo en la Universidad y veamos qué nos orienta en el futuro inmediato. La visión, la misión y la política de calidad institucionales. Cuando ingresamos al portal www.ucn.edu.co encontramos Cibercolegio, Universidad y Servicios de Extensión. Al ingresar al portal del Cibercolegio, en la primera pestaña del menú a mano izquierda en nuestro norte, encontramos la misión, la visión, política de calidad y objetivos de calidad. Misión del Cibercolegio y de la Universidad, como ustedes ven también en el portal de la Universidad. Son exactamente iguales misión, visión y política de calidad, igualmente los objetivos de calidad. Nuestra misión, facilitamos procesos de formación con valores cristianos mediante los ambientes virtuales de aprendizaje para contribuir a la construcción de una sociedad justa e incluyente. ¿Qué elementos resaltamos de nuestra misión? Primero, nosotros facilitamos procesos de aprendizaje. No nos declaramos como instituciones que simplemente enseñan o que transmiten, sino que construimos con ustedes. Con valores cristianos, nuestra institución Cibercolegio y Católica del Norte nació en el seno de la Iglesia Católica. Nos declaramos católicos, pero reconocemos que no excluimos a nadie en temas religiosos, políticos o en lo que tenga que ver con sus pensamientos o orientaciones ideológicas. Nosotros nos apoyamos en ambientes virtuales de aprendizaje. Es opción institucional aprovecharse de la virtualidad mediada por el Internet para ofrecer servicio educativo. Y queremos contribuir con ello a la construcción de una sociedad justa e incluyente. La visión, muy sencilla, muy fácil incluso de aprender. Ser una comunidad educativa virtual altamente reconocida en la red global. Ustedes entienden fácilmente esta misión y el alcance de la misma. Solamente quiero invitarles a que con este sueño todos construyamos y alcancemos este objetivo final de reconocimiento en la red global. Es decir, en todo el mundo. Nuestra política de calidad. La Católica del Norte, y se incluye allí el Cibercolegio UCN. UCN significa Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte. La Católica del Norte genera valor mediante su modelo educativo y la mejora continua de sus procesos para cumplir con los requerimientos de sus clientes. Nosotros, al ofrecer un servicio educativo de calidad y al buscar el mejoramiento continuo de nuestros procesos, queremos precisamente responder a sus necesidades y a sus requerimientos. A los requerimientos de los clientes del Cibercolegio y de la Universidad. Y los objetivos de calidad son tres también, muy sencillos, pero en sí mismos muy complejos y muy comprometedores. El primero es mejorar la competencia del talento humano, es decir, de las personas que hacen parte de la organización. En segundo lugar, mejorar el servicio tecnológico, porque somos institución que se apoya en la virtualidad y por lo tanto la tecnología es necesaria. Y en tercer lugar, mejorar la satisfacción del cliente. No tiene sentido que nosotros tengamos una infraestructura muy grande si el servicio de calidad que ofrecemos no está a la altura de sus necesidades y no responde a lo que ustedes, como clientes y usuarios finales de nuestros servicios, están necesitando. Les invitamos, estimados amigos y amigas de la comunidad educativa, a que conozcan, memoricen y sobre todo, nos lleven en el corazón nuestra misión, visión política de calidad y objetivos de calidad. Hasta una próxima ocasión.